La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Sí, en primera instancia platicamos con Samir Fernández Hernández, presidente del Comité Municipal del PRI en Torreón, sobre la postura del partido ante la posibilidad de anulación de la elección de gobernador por el rebase de tope de gastos de campaña. Y es que, si tú te das cuenta, Samir, la mañana de hoy, desde ayer y desde que empezó a perfilarse esta posibilidad, hay un montón de articulistas, de editorialistas que han tomado el tema, y lo han desglosado y nos han permitido entonces conocer que si hubiese alguna posibilidad de la anulidad, también sería imposible que los candidatos que fungieron de parte de la alianza por la que fue el PRI y la alianza que fue el PAN pudieran mantener esa posición de candidatos. Samir, ¿cómo están tomando esto en el partido? Mira, primero te comentaste que creo que debo definir algo. El proceso que se puede dar el próximo 14 de julio en el Consejo General del INE, es decir, si rebasaron o no rebasaron los topes de gastos de campaña. Ajá. Para empezar, el INE no es una instancia que anule elecciones. Es entonces que efectivamente puede decirse que se superaron, en este caso, los gastos de campaña de los candidatos de los partidos. Sin embargo, eso no te define que se anule o no anule la elección. Pero es un argumento para el tribunal. Sí, por supuesto. Pero quiero decirte que nosotros estamos muy seguros que no nos pasamos del gasto de campaña, del tope del gasto de campaña. Ellos están tomando un criterio sobre los representantes de Casillas, cosa que nosotros, el Partido Revolución Institucional, o sea, hace de manera voluntaria, no se les da ningún peso. Por supuesto, ahí es donde están tomando unos criterios que nosotros lo estaremos defendiendo y en este caso haremos la postura como un derecho que tenemos ante la instancia correspondiente, que en este caso va a ser ante parte del Consejo y si es, digamos, si se rechaza, pues se regresa ese mismo dictamen a la Comisión. Hay dos vías. La primera vía es que la misma Comisión ya presenta el dictamen al Consejo General del INE y el INE lo rechace y se regrese otra vez para que se haya estudiado a la misma Comisión o en su defecto se ratifique. Y bueno, ahí nosotros tendremos que hacer la impugnación correspondiente para decir que esos gastos que se están contemplando, nosotros no los vemos como gastos, porque a esa gente nosotros no le dimos un peso. O sea, ¿no se les dio ni un apoyo para la comida ni para el transporte? No, no para nada. ¿Nada? ¿Ni un cinco? No. No, 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 y no es la primera vez, siempre se hace. Inclusive hay cartas que a los ciudadanos, en este caso a los militantes, que se les pide que participen, donde firman, donde están aceptando que el trabajo es voluntario y que es de manera gratuita hacia el partido. Es un trabajo que se ha hecho, no ahorita, pero es toda la vez que todos los partidos políticos lo hacen. Y en ese criterio que, bueno, se va a defender junto con otros elementos más que tiene que haber, que ahí los abogados lo estarán haciendo. En el caso remoto, que efectivamente se dé que se pasaron los tope de gastos de campaña, pues bueno, todavía no se anula. Es nomás un dictamen. Posteriormente tiene que ir al Tribunal Electoral de Coahuila, que creo que ya lo saben. Y ahí se va a tener que ir también, nosotros en este caso tendremos que defenderlos al tribunal y al explicar el por qué, con qué criterios ellos lo están tomando y nosotros cómo lo estamos viendo. O sea, fíjate que este calificativo de remoto es, digo, dentro de todo lo que se ha venido publicando y de todo lo que se ha escrito, pues creo que no muchos coinciden en que sea remota la posibilidad. ¿Te parece a ti que hay ahí como un afán de promover que sí hay alguna posibilidad de la anulidad? Bueno, yo te diría que es muy complicado y definitivamente cuando es un tribunal quien decide, yo creo que no podemos tomar la decisión muy una comunidad que sea que diga, sabes que se va a anular porque así ya lo establece. Bueno, en los tribunales hay en este caso instancias y sobre todo instituciones, en este caso nosotros, que nos vamos a defender, que vamos a poner posturas muy claras de nuestro derecho que tenemos, de cómo lo estamos viendo, de que si fuera en el peor de los casos que se tomara en cuenta, que se tomara el gasto de campaña, digamos, de los operantes de casilla, como así lo quieren saber y lo quieren ver erróneamente la comisión, no define una elección un gasto de un representante de casilla. Creo que un sobregasto sea que tenga más espectaculares, que tenga más tiempo, en este caso medios de comunicación, que tenga más propaganda. Eso sí te puede alterar una desventaja con tu otro contrincante. Pero el día de la elección, un representante de casilla está defendiendo el voto para un partido, está defendiendo el voto para un candidato, pero también más que para un candidato es para el partido, porque en este caso vio los tres candidatos. Y si eso no es definitorio, Samir, entonces tengo entendido que ustedes están sugiriéndoles a los que fueron representantes de casilla que vayan y firmen estas cartas donde constatan que no se les dio apoyo. No, nosotros lo tenemos desde hace mucho tiempo, desde que inicie el proceso del día de la jornada, se les pide conforme con tiempo y se les dice que va a ser así el trabajo, que nos pueden apoyar, que es de una manera voluntaria, de una manera gratuita. Eso se les establece antes de ir por otro lado. Eso se hace con los, en este caso con la gente que quiere participar. Oye, Samir, pero hoy Reforma publicó, hoy el portal de Reforma publicó que el PRI citó a sus representantes de casilla en Saltillo para que firmen la constancia en la que ellos no recibieron un pago por ser representantes del partido. Bueno, aquí en Torrón hicimos lo que tenía que corresponder, digo, hablo por lo que me toca a mí, nosotros tenemos que capacitarlos, no es fácil, la elección esta tuvo muchas complejidades, creo que había más de 500 fórmulas de la posible votación de todos los partidos, es entonces que la gente que quería participar, se le dice, ya, ya aceptas, perfecto, es voluntario, de una vez, sí, ok, ayúdame, vamos a capacitar, y nosotros íbamos, capacitamos, a lo que vienen diciendo los representantes de casilla. Pero bueno, quiero también comentarles, que hay varios criterios, ¿no? En otras elecciones, también varios candidatos, se han pasado, del tope de campaña, de los dos partidos, digamos, importantes, aquí en el Estado, y bueno, el criterio fue, que no se anularon, que simplemente, como los dos se pasaron, del tope de gato de campaña, no hay ninguna desventaja, para ninguno de los dos, y por lo tanto, como no hay desventaja, llegan las mismas condiciones, se ratifica, en este caso, la elección para gobernador. Creo que por eso, hay que esperar, el tema del catorce de julio, y hay que esperar, en su caso, dicen que sí hay, sí se pasaron los tope de gato de campaña, a que el tribunal defina, como autoridad, autónoma independiente, y que vean los criterios, que nosotros estaremos, yéndole llegar, para explicarle, por qué nosotros, no nos pasamos, de los topes de gato de campaña, nosotros estamos seguros, que tenemos la razón, que no nos pasamos, en los gatos de gato de gato, de los topes de campaña, y decirte, que son muy diferentes, los conceptos, el representante de Castilla, pues no hace una desventaja, hacia otro candidato, es alguien que está ahí, para defender, en este caso, a un partido, en un proceso, de una jornada electoral, que dura, mucho tiempo, con todas las competidades, te digo, bueno, de una manera, donde se pasó el tope de gato de campaña, en poner, miles espectaculares, más, en tener más, de televisión, de radio, ahí está creando, una desventaja, entonces, yo creo que tenemos que esperar, y ver toda la implicación, que esto conlleva, y esperar el catorce de julio, y posteriormente, y se ratifica, bueno, esperar, por tanto, usaremos la impugnación correspondiente, y si no, pues bueno, ya que se ratifique, ya que se revoque, y que regrese a la comisión. Llama la atención, esta solicitud, de espera, que argumentan, puesto que, fueron precisamente ustedes, quienes el día de la elección, tanto el PRI, como el PAN, se proclamaron ganadores, porque ahora sí, tendríamos que esperar, las resoluciones, si ustedes, se proclaman ganadores, antes de que la instancia electoral, lo diga. Ya no, mira, cuando entra, vamos aquí, yo creo que, en un estado de derecho, en el cual vivimos, si una persona afectada, en este caso, un instituto afectado, siente, que tiene un derecho, que lo haga, que lo haga, como lo hicieron, y como lo están haciendo, nosotros esperaremos, en este caso, a la resolución final del tribunal, pero para eso, tenemos elementos suficientes, para decirte, que tenemos toda la razón, y que lo que ganamos, fue en Azur, la elección, se ganó, por más de treinta mil votos, eso ya lo, ya, ya se demostró, no una mucha de veces, empezamos con el TREP, que, que estaba mal el TREP, y posteriormente, con el tema de las actas, muchas de las actas, y luego, después, se estaban comentando, que, que la votación, no estuvo bien, que los partidos, estaban abiertos, también, se hizo el trabajo, ante todo, en este caso, los consejos digitales, y bueno, es una estrategia del PAN, una estrategia que ellos, están haciendo, constantemente, constantemente, para decir, que las cosas, no están bien, sin embargo, bueno, todo lo hemos, debatido, y todo lo hemos, salido muy bien, la, la elección se ganó, en la calle, se ganó, en la casilla, se ganó, en la colonia, los resultados, ahí están, y la desventaja, no la hay, así es que todos, todos tienen, están en las mismas circunstancias, y bueno, yo esperaría, primeramente, el dicamen, del catorce de julio, y posiblemente, después de ese día, poder, qué acción sigue, ¿no? Los partidos, políticos, hacen cálculos, en este sentido, ¿qué sería para ustedes favorable, y qué no sería favorable? No, bueno, lo que nosotros queríamos, sobre todo, es que se robó, vamos, que no nos pasamos, porque aquí es la realidad, el tope de gastos campaña, o sea, eso es una realidad, porque es una convención, especializada del INE, que fiscaliza los gastos, de los candidatos, el dictamen que ellos van a emitir, o que se ha filtrado un predictamen, sin embargo, pues no sabemos si es, o no, hasta el catorce de julio, nosotros no nos pasamos, absolutamente nada, a nosotros nos conviene, porque la realidad es que no nos pasamos, del gasto de tope de campaña, de nuestro candidato, Miguel Ángel Riquel. Samir, tenemos una llamada, de Francisco Radio Escucha, y dice lo siguiente, yo estuve, como funcionario de casilla, y Samir miente, a todos nos pagaron 500 pesos, nadie hace el trabajo gratis, y menos en estos tiempos, bueno, es diferente ser funcionario de casilla, representante de partido, el funcionario de casilla, tiene por supuesto el propio INE, que establece, las cantidades, no sé si es 500, o no, a lo mejor era más, la verdad no, no tengo el dato, pero nosotros hacemos de una manera voluntaria, con nuestra gente. Samir, y en un escenario hipotético, de que se diera lo que vienen comentando diversos analistas, a nivel estatal y nacional, como Gerardo Hernández González, y lo hizo, también, lo hizo, exactamente, y lo han hecho varios más, en el escenario hipotético, de que se determinara repetir la elección, y bueno, de acuerdo en lo que coinciden estos mismos analistas, no podrían participar, los actuales candidatos, ni Miguel Riquelme, ni Guillermo Anaya, ¿quiénes consideras tú que tendrían posibilidades, de abanderar al Partido Revolucionario Institucional, en una hipotética elección extraordinaria? Mira, yo te diría algo, no es un escenario que nosotros tenemos concentrado, la realidad de las cosas, estamos muy seguros, y sobre todo que tenemos, ahorita un gobernador electo de nuestro partido, y con este transcurso del tiempo, que vamos a ir analizando, y sobre todo defendiéndonos conforme a derecho, yo seguro que el primero de diciembre, tendremos gobernador constitucional. Pero en un hipotético escenario... Pues mira, tendríamos que analizar muchas cosas, si fuera un hipotético, como tú lo comentas, pues tendríamos que analizar muchos perfiles, tendríamos que analizar cuándo la ponen, cuándo la establecen, si la quieren empatar en el 2018, si la quieren hacer en dos, tres meses, y de ahí, pues tendríamos que ver quién tiene posibilidades, quién no tiene posibilidades jurídicamente, para que sea, y posteriormente, ya serían los cuadros, que fueran los más adecuados del partido. Sin embargo, decirte que no es un panorama, que nosotros hemos analizado, ¿no? Nuestro panorama, es que el primero de diciembre, esté tomando protesta, Miguel Riquelme, como candidato, como gobernador constitucional. Ajá, Sí, claro, o sea, la realidad de las cosas que van a ver, después del 14 de julio, y con todos los elementos que nosotros vamos a tener, la razón y el derecho está de nuestro lado, es ahí donde nosotros tendremos que ejercer, en este caso, nuestra acción legal, y defendernos, y sobre todo, ponernos en la mesa, ante un tribunal, que es el que va a definir las cosas, y nosotros tenemos, en este caso, las ideas que va a hacer aquí, nosotros vamos a verificar que Miguel Riquelme, es candidato electo, y posteriormente va a ser candidato, y después gobernador constitucional. Bien, Samir, pues gracias por tomarnos la llamada, y por hacer los comentarios, respecto a este tema, que está ocupando, no nada más la agenda local, sino la agenda nacional. Te agradezco mucho, gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Bernardo González, muy buenos días, gracias por aceptar esta charla, aquí en Contextos, en tu calidad de presidente, del Comité Directivo Estatal del PAN. Buenos días, Juan, y un perro a todo tu auditorio. Y bueno, Bernardo, pues para que compartas con el auditorio, ¿cuál es tu, la postura de tu partido, ante la posibilidad de anulación, de la elección de gobernador, por el rebase del tope de gastos de campaña? Bueno, pues de hecho, este es uno de los, catorce agravios, que se presentaron en el juicio, donde nosotros estamos solicitando, la anulación de la elección, esta es una de las causales, nosotros desde el día quince, de mayo, presentamos una queja ante el INE, pues precisamente haciendo ver que el candidato del revolucionario institucional había rebasado los topes de gastos de campaña, y bueno, pues estamos esperando que en ese sentido se pronuncie el INE este viernes. De hecho, parte de lo que estamos solicitando es, en el dictamen que ahorita se está circulando de manera previa, todavía no se están resolviendo las quejas de acción nacional, donde se muestran muchísimos más elementos, y no se están tomando en cuenta, y aún así, pues ya están dictaminando el rebase de topes de gastos de campaña por parte del revolucionario. Pero también Acción Nacional incurrió en ello, ¿no?, de acuerdo con la información que se ha dado a conocer. Es la parte que nosotros negamos categóricamente, de hecho, el gasto ejercido en la elección de ganador fue de seis millones trescientos, y bueno, precisamente estamos ahorita realizando el dictamen, hay puntos donde se están, ahora sí que contabilizando cuestiones dobles, o que no fueron así, y nosotros rechazamos categóricamente que el partido haya rebasado el tope de gastos de campaña. Ahora, Bernardo, en un escenario hipotético de que se repitiera la elección, ¿quién abanderaría Acción Nacional? Definitivamente el mismo candidato, ya que no rebasamos el tope de gastos de campaña, y bueno, eso se demostrará en su momento. Bueno, eso es lo que dicen ustedes, ahora que esperar a ver qué dice el INE y luego el tribunal. Efectivamente, pero finalmente contamos con los elementos, y se están ahora sí que presentando. Porque el PRI dice exactamente lo mismo, que cuentan con los elementos para echar por tierra este argumento. Mira, nosotros hay una serie de quejas que el INE ahorita no ha entrado a resolver, y nosotros lo que estamos pidiendo y exigiendo al INE es que también entre a resolver esas quejas, donde se presentaron los elementos, donde es claro y evidente que el revolucionario rebasó. los tope de gastos de campaña. Bueno, Bernardo, pues estaremos al pendiente de qué es lo que definen las autoridades electorales, y seguiremos en contacto contigo, si nos lo permites. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Marcela, y aquí a tus órdenes. Buenos días. Gracias. Gracias.